Nosotros estamos en todo un plan para lograr sacar adelante nuestra niñez. Hemos logrado con recursos de la gobernación la educación gratuita en todas las instituciones oficiales, es decir, que los niños no paguen matrícula, pensión, ni costos educativos en ningún colegio. Adicionalmente hemos aumentado la alimentación escolar de 81 mil niños a 115 mil aproximadamente. Estamos convencidos que en la medida en que tengamos niños sanos, bien nutridos, con acceso a la educación, con disminución de violencia intrafamiliar, con menores índices de explotación, tendremos en nuestro futuro la posibilidad de prevenir niños enfermos, de prevenir unas mayores inversiones en cuidarlos, en recuperarlos, pero además en fortalecer la inteligencia para que ellos sean nuestros futuros dirigentes.